Música Vamos a iniciar Perron esta noche para que la banda se altere sabrosa Así comenzamos, iniciamos labores Suena Perron, suena Perron Vámonos Recio Riquis, así comenzamos hoy Suena Perron Vamos a empezar Perron Vamos a empezar a bailar Que suena Sabroso Esta noche para mi canal de TK ya presente con nosotros, ándale Suena Perron Que sepa el mundo, que sepa Y que se entere Sus padres los traviosos Nunca vuelan más grande al barrio Siempre traviosos hasta la maldita prisión Hasta que nos cargue la calanca Atentamente el perico Pánico, lágrimas, muerto, lori Venga para el topo paco Choforo Vámonos a besaboso para el diablico Para el borregote Venga para el perro, el loco, maldito Siempre traviosos Suena Perron Así comenzamos hoy Vámonos Miran que eso Suena bonito Así comenzamos hoy Trebala su putazo Moriré Pero mientras eso no pase Cumple el caso Aquí bien Travieso siempre Marifaré Ese maldito perico Pánico Venga para el buen Con el placo Venga para Calavera Se sucede El lori El topo El chivo Venga bien famoso para lágrimas Loquito Scorpio Al baile Palpaco Todos los traviesos 106 Romero Padres Ya presente Suena Esta noche Comenzamos Sí señor Échale Sao Suena Perron Esta noche Dicen cuando bajes A las 106 Échate Recuerda que no somos Ayudas Somos tu peón Mata salvia Traviesos De la 106 Controlando Todo Manzata Barrio Ese maldito Perico El pánico Para el muerto Venga para el palagueras Para el palco Lori Spider Scorpio Eso es loquito Más que el ruso Chivo Borrego Venga para el gregas Para el payaso Cruzito Todos los que van Y controlan En Manhattan Traviesos Traviesos Esta noche De manzata La 106 Suena Mi canal El licenciado La vida solidera Presente con nosotros Hoy Esta noticia te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir Viviéndolo La experiencia te olvidó Que prometiste Amarnos al fin del mundo Las buenas y en las malas Hasta la próxima